Bienvenidos a Todo Volumen. En el programa de hoy tenemos en la dirección general Mireia Akerich, en los controles Jenson Santos, profesor académico Guillermo Llaver y con tus locutores favoritos Manuela Poyet y Carlos Sánchez. ¿Cómo estás Charlie? Muy bien Manu, ¿y tú? Bien, bien. Cuéntame, ¿de qué estaremos hablando en el programa de hoy? Pues el día de hoy hablaremos acerca de la música electrónica y dos artistas conocidos de este género que son Kigo y Avicii, uno más conocido que el otro pero son muy buenos y vale la pena que los conozcan. Así es, entonces ¿cómo hacemos? ¿Qué es la música electrónica? Para los que no saben este género de música se crea con instrumentos electrónicos como el telamornio y guitarra eléctrica. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto esos DJs que tienen como una caja con distintos botones, los cuales crean beats. Desde 1960 esta música se empezó a hacer cada vez más popular y desde ahí se empezó a hacer la música con la tecnología. Actualmente la música electrónica es un género muy famoso y tiene una gran variedad de técnicas y de composiciones. De esta también salió la música shuffle, que es muy parecida y muchas otras más. Artistas muy conocidos de este género, por ejemplo el increíble Avicii del cual vamos a hablar hoy, que todos conocemos, David Guetta, Daft Punk, Martin Garrix, Alan Walker, Calvin Harris y los dos que... y bueno, y Kigo. ¿Tú qué opinas de este género, Charlie? A mí este tipo de música me gusta bastante. Este género, en efecto, mis dos canciones favoritas son Body y Peace of Your Heart. Dos canciones bastante conocidas de este género. Yo opino lo mismo, adoro este género. Es bastante interesante cómo crean muchos sonidos y todos los aparatos que utilizan para el mismo. ¿Tú qué más escuchas además de electrónica? Bueno, escucho música en inglés, rap y algunos instrumentales. Yo por lo menos una de las que más escucho y que realmente se deriva de la electrónica es Future Bass, que es electrónica solamente que un poco más relajada, chill, como diríamos nosotros. Pero bueno, vamos a un corte musical y escucharás África de Wiser y regresamos para hablar de nuestro primer artista, Avicii, a través de Ávila al aire. ¡Suscríbete al canal! 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 A los 16 años comenzó a publicar sus remixes en foros de música electrónica, lo que lo llevó a su primer contrato discográfico. Subió la fama en el 2011 con su sencillo Levels y su álbum de estudio de Bud True combinó música electrónica con elementos de múltiples géneros y recibió críticas generalmente positivas. Sí, alcanzó su punto máximo en el top 10 en más de 15 países y encabezó las listas internacionales. Dance, el primer sencillo, Wake Me Up, encabezó a la mayoría de los mercados de música en Europa y alcanzó el número 4 en Estados Unidos. Pues sí, y en 2015 lanzó su segundo álbum de estudio, Stories, y en el 2017 lanzó un extended play titulado Avicii. Su catálogo también incluye los singles I Could Be The One con Nicky Romero, You Make Me, Hate Brother, Adictive To You, The Days, The Nights, Waiting For Love, Without You y un montón más que probablemente ya muchos de nosotros conocemos. Él fue nominado para un Grammy por su trabajo en Sunshine con David Goethe en 2012 y Levels en 2013. Varias publicaciones de música reconocen a Berling como uno de los DJs que introdujeron la música electrónica en la radio. Top 40 a principios del 2010. Berling se retiró de la gira en 2016 debido a problemas de salud, como consecuencia del estrés y mala salud mental durante varios años. El 20 de abril de 2018, Berling se suicidó en Mascate, Oman. Fue enterrado el 8 de junio en su ciudad natal, Estocolmo. Su primer álbum, póstumo titulado Team, fue lanzado el 6 de junio de 2019. Y bueno, Charlie, cuéntame, ¿tú escuchabas Avicii? Sí. O bueno, lo escuchas porque a pesar de que se murió, él sigue vivo en la música. Sí, me gusta bastante, al igual que Kigo, que son mis dos artistas favoritos. ¿Y cuál podría ser una canción que te guste mucho de Avicii? De Days. Por lo menos la mía es Waiting for Love. ¿Y por qué esa? ¿A ti por qué te gusta más esa? Porque es bastante acelerada y me gustan el mix que hizo. A mí por lo menos la que más me gusta es Wake Me Up, me parece que es una canción que anima muchísimo y la letra. Creo que esa es una canción en la cual la letra es muy conocida, ya que habla acerca de cosas que le dijo su padre. Y bueno, realmente esa ha sido mi favorita. Y no sé, cuéntame, Charlie, ¿qué otro artista además de Kaigo y además de Avicii has escuchado? Rudimental. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Una canción que se llama These Days. ¿Por qué? Porque es como suave pero tiene partes que es acelerada y tiene unos mixes bastante buenos y sabe combinar la velocidad del tipo de canción. Y cuéntame, ¿por qué tú crees que Avicii es uno de los DJs de electrónica más conocidos y por lo menos que a todo el mundo más le gusta? Por su música, entró a temprana a ese mundo y además de su muerte es muy bueno lo que hace. Yo creo que además de eso también deja mensajes en sus canciones que realmente deberíamos de valorar. Bueno, y por ejemplo, ¿cómo cuál? Como el que yo mencioné anteriormente, el de Wake Me Up. Dice que su padre le dice que tiene que disfrutar la vida y realmente esas son cosas que a uno lo dejan pensando o que lo dejan diciendo, wow, realmente tengo que disfrutar la vida y qué mejor manera de disfrutarlo todo con música. Bueno, vamos a otro acorte musical. Escucharás Electricity de Silk City featuring Dua Lipa. Ya volvemos con Ávila al aire. Está sintonizando a todo volumen por Ávila al aire. ¡Sin A ¡Hasta! 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 ¡BLACK! ¡Hasta! Está sintonizando a todo volumen por Ávila al aire Volvemos con a todo volumen Acabas de escuchar Electricity de Silk City Futuring Dua Lipa Entonces, para los nuevos oyentes Charlie ¿Qué estábamos hablando anteriormente? Hablamos acerca de Vichy, su biografía Y uno de los artistas de electrónica más conocidos El cual falleció el año pasado Pero sigue vivo dentro del mundo de la música Bueno Charlie, cuéntame ¿Quién es Caigo? Ya que antes dijiste que te gustaba mucho, ¿no? Bueno, su nombre real es Kiri Gorbel Dahl Nació en Bergen el 11 de septiembre de 1991 Más conocido por su nombre artístico, Kigo El año precedente Donde ocupaba el puesto número 33 Conocido mundialmente gracias a sus dos éxitos Stole the Show y Firestone Que realmente todo el mundo aquí debería de saberlas Y por lo menos para mí Stole the Show es mi canción favorita Estas dos han producido más de 400 millones Han sido producidas más de 400 millones de veces Cada uno en Spotify Caigo ha acumulado más de 100 millones de visitas En su música en SoundCloud y YouTube Después de un gran avance en 2014 Se le preguntó por el vocalista de Coldplay Chris Martin Para crear una remezclada de la canción Cierto Coldplay también se fue haciendo más conocido por Kigo Qué divertido sería ir a un concierto de él o de Avicii A mí me encantaría Mi papá ha ido varios de David Guetta en Uruguay Y se ve que son, wow, mágicos A mí me fascinaría ir a uno de... Simplemente de algún DJ que sea bueno Por ejemplo, Kaigo Por ejemplo, bueno, Avicii Pero lamentándolo mucho murió Y por ejemplo, no sé Robin Schools A mí igual ¿Qué canciones tienes tú de Kaigo? Yo Yo tengo Stole the Show, Firestone Eating Me Que es una que me gusta mucho con Selena Gomez Happy Now Remind Me to Forget Y muchas otras Yo más que esto en electrónica por lo menos Escucho Robin Schools Y Leo Islo Tú, Charlie ¿A quiénes más escuchas? Tú me habías dicho que Leo Islo te gustaba mucho A pesar de que no es muy conocido Sí, bueno, Leo Islo tiene 200 mil suscriptores en YouTube No es muy conocido Pero tiene música muy buena Siento que va a ir a la fama en cualquier momento Porque se ha ido popularizando Al menos alrededor de mi círculo Lo he ido mostrando las canciones Y eso Pero es música muy buena Lenta Sobre todo Porque Bueno, a mí me gusta Future Bass Esa música Y bueno, tengo Dystopia Y Lush Life Y también tengo Euphoria ¿Y cuál de todas esas es tu canción favorita? Por lo menos de él Por la mía Es O Dystopia Me parece una canción Muy bien hecha A mí me gusta más Euphoria Porque Él ahí se expresa Porque de verdad Lo que siente cuando ve a A su amado o amada ¿Y tú conoces a Robin Schools? No, la verdad es que no me he puesto a escucharlo ¿No? Bueno, él es uno de mis artistas favoritos Realmente he escuchado muchísimas canciones de él Y muchos remixes que ha hecho de otras canciones Por lo menos hay canciones Que son Que bueno Que no son tan conocidas de él Pero por lo menos hay una que se llama Titanic Que es buenísima Hay otra que se llama Yellow Y la verdad que Hay muchos artistas de electrónica Que son muy buenos Y vale la pena escuchar Yo por lo menos No Por lo menos aquí en Venezuela Se escucha mucho el reggaetón Pero yo por lo menos prefiero Antes escuchar una música electrónica Que sea chill Es divertido Me relaja Y me hace concentrar ¿Y tú? Bueno, yo Más que todo Me gusta la música electrónica Pero Hay un grupo que se llama Hippie Sabotage Que es como Es bueno Sí Ellos Hacen música lenta También Tienen algunas canciones parecidas a la electrónica Y Me gustan Porque son suaves Son chill Hay una canción de ellos ahorita Que está sonando mucho Que se llama Devil Eyes ¿La conoces? Sí Hace bastante tiempo que la tengo descargada Que Bueno Un amigo mío Víctor Me la mostró Y yo me la descargué Y Después de ahí vi Cómo se llamaba el artista Y seguí descargando varias Como Running Miles O Options Sí Yo realmente lo empecé a escuchar a él por ti Ya que tú también me lo enseñaste Y bueno Eso fue todo por el programa de hoy Espero que lo hayan disfrutado Estuvimos con tus locutores favoritos Carlos Sánchez Y mi persona Manuela Poyet Espero que lo hayas disfrutado Y nos vemos en otro programa Y grabándonos en la cámara Diego Pérez En los controles Guillermo Llaver Y bueno Gracias por habernos escuchado el día de hoy Espero que hayan disfrutado el programa Y nos vemos En En otro programa De a todo volumen En Ávila al aire